Vamos allá, vamos allá, vamos a grabar aquí un poquito No voy a ser Pues llevo dos horas Y veintidós minutos Creo que no cuentan las Ya has tirado Sí, ya has tirado Creo que no cuentan las Las cinemáticas Me da a mí que esto hay que hacer Queda medio camino Tiene que haber otra cadena para bajar el resto de la puerta Sí, por aquí, coño Por ahí arriba está Mira, hay una cadena de la que podemos tirar No, no hago la presa de cepa, yo tengo Aquí cuando es casi diferencio Cuáles son los vídeos de stream De YouTube O sea, directamente grabado Que luego no los diferencio, tío Y me pasa lo que me pasa Ven para acá Me mata ¡Está aturdido! ¡Cógelo! Me ha salvado La vida, el enano No me cuentes líos Eso es porque no te salen los números No, no, no Ya no digo los números Hace tiempo que no digo los números Vale Eso es lo que hay que hacer Claro La rueda gira Ah, toma Ah, toma ¿Para dónde tiramos ahora? ¡Qué broma, mongolo! Pero a mí me da igual No entiendo nada Hay algo más que podamos golpear Hay algo más que podamos golpear Tu cabeza Tu cabeza Podemos golpear tu cabeza Si nos dejaran Creo Te digo una cosa ¿Ves algo desde ese bloque? ¿Estás de un serio? Es porque No te has tocado No, en serio No Tengo sueño ¿Qué es? Un poema de cabeza Una historia De unas que no se le imagina esto Si es que te atreves Teaturas recubiertas de acero Que rugen por los aires indemnes Que recorren sin descanso el suelo Pero existe una noble guerrera Que sin dudar Puede someterlas Sus orígenes son un secreto Y su caballo es de rojo fuego Sitios enterrados por la historia Espero aunque lo hayan prohibido Más ¿Quién es la hija de la gloria? Que a todo el mundo Deja sorprendido Es la salvadora referente Que caza a las bestias Por su gente Muy bien Pues vale Coge todos los que veas Coges todos los que veas Vale Gracias ¿Por qué no te has tocado? Dice Estoy normal Tío Estoy normal Estoy normal Tengo sueño La verdad Porque es que He dormido 6 6 horas Si me permites La pregunta ¿Qué pretendes Averiguar de ti? Bueno Como ya he dicho Esperaba que pudiera contarnos algo Sobre Loki Y también Me gustaría que me contase Algunas historias suyas Sobre sus viajes Sobre cosas de gigantes Y Puede que sobre Cómo era combatir En esa época Como vida Solo por curiosidad Claro Curiosidad Esperemos que a Tyr Le apetezca hablar Después de haberse pasado Encerrado tanto tiempo No todos los que han sido Prisioneros de Odin Pueden ser tan habladores Como yo No hay ninguna prueba De que Tyr Se encuentre aquí Cierto Depósitos de escoria Me parece muy mal Que le llamen así A un objeto Depósito de escoria Pero las perturbaciones Geológicas Suelen ser impredecibles Si el Cimbulwinter Empeora los géiseres Y El olor por aquí ¿Ocurrirá lo mismo Con los terremotos? Si Puede que tengas En razón Chico Una ciudad Esto sí que parece Una ciudad Y enanos Que poco me gustan Los enanos Es que son Enanos O sea Es gente bajita Ya está Y son todos iguales Pues están Huyendo Hay gente bajita Una alarma Solo activaría Una alarma Como esa Si siguiera Teniendo cuerpo Y me diera miedo La idea De perder ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo Eso parece una alarma Me temo ¿Por qué se esconden todos? Atento Creo que tenemos que ojar ¿Por qué sale corriendo Atreus ¿Por qué sale corriendo No van a ayudarnos Será mejor que encontremos solos La taberna Que mencionó Sindri A ver si nos dejan entrar Me voy a buscar Los edificios de este sitio Son increíbles Los talles de la cera Son extraordinarios ¿Y cómo rompo yo esto? Pues nada Continuemos El plazo gallina La gallina más grande Que los enenos ¿Esa es una estatua De Odín? Parece que aquí Lo quieren mucho O lo temen Eres un aguafiestas Kratos Parece que aquí Lo quieren mucho O lo temen Mi 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 Es un mi 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 Como yo Pero si vosotros No podéis estar aquí No entiendo nada Estoy desterrado ¿Qué ocurre? No, no Me alegro de haberme pasado Por aquí Al menos una vez Antes del Dragnarok Si estas piedras Pudieran hablar Pero entonces Tendrían boca Una asquerosa Y desagradable ¿Te importa Que le eche un vistazo A tu arco? Tendrías que haberlo Cambiado hace mucho Aprovechar la Sensibilidad estructural De ciertos materiales Para producir Vibraciones sónicas Es algo que Llevo ya mucho tiempo Intentando aplicar Gracias por Probarlo Al fin ¿Qué va a ser esta vez? Paciencia Para mi lo mejor Es ver estas cosas En acción Listo Apunta esa puerta De ahí Pero antes de soltar Di Esquialfa 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 Hostias ¿Cómo iba a saber yo Que estarían ahí? ¡Ha caído! Cuidado Detrás de ti Coño Ya Vale Hablemos De Durlin Cindy ¿Sabes dónde está la taberna? ¡Hombre, Juan! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío ¿Qué tal? Aunque la roca Que acabáis de perforar Parece prometedora ¿Cómo andas? Llevará al otro extremo De la ciudad Por aquí No vais a poder Abrir ninguna puerta Vale Entonces Vamos a ir aquí Que he visto una cosa Uy, ¿qué es esto? ¿Entonces todo esto Es por culpa nuestra? ¡Oh, claro! El poder de Odín En este reino Es tan fuerte Que se considera Una amenaza A los forasteros La verdad es que Me cuadra con Odín Sin duda De Trankis en casa A la tarde Curro Aquí es festivo Bueno A mí me da igual Que sea festivo Como no tengo trabajo Aquí en Madrid Es festivo Ahora Así que Pues nada Aquí estamos He empezado Por la mañana Para jugar Al nuevo Good of War Y bueno Y aquí estaremos Luego por la tarde Volveré Y ya está Otro poema De Kabashi El mañanero Sí Es mejor Hay muchas cosas Que son muy buenas Por la mañana Hay muchas cosas Que son muy buenas Por la mañana Hostia Joder Como no Como no Pude quedar Con vosotros Para hablarlo De Japón Que hemos estado A punto De irnos En 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 navidades A Japón Porque ya se puede entrar Pero como Jose Es Don Bellota Ahora Y hay que esperar Que se ponga bueno Pues no Se nos jodió Hostia Hostia El miedo El miedo Los mantiene A salvo Exacto Este pollo La taberna Tiene que estar Por aquí Cerca Vale ¿Y si llamamos A alguna puerta Para que nos den Indicaciones? Vaya hostia ¿Qué quieres Que llamemos A alguna puerta? Yo llamo a puerta Veo algo Llama, llama Bueno, bueno, bueno Que el niño Siga Llamando A la puerta Uy Tiene pinta Que por aquí Hay un camino Que nos lleva Que estoy leyendo Una noticia Que están desarrollando Unas gafas Que si Vale A ver A ver A ver Joder Tío Que 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 información Más mala De la puta Prensa amarillista No tío Lo que han hecho Lo que ha hecho El creador De Oculus Vale El creador No De estas De estas gafas De realidad virtual Es un homenaje A un anime Que se llama Sword Art Online Como Ha dicho él Como sería Unas gafas De realidad virtual Porque en el juego En la historia del juego Es gente que se mete En un juego De realidad virtual Se queda atrapada Y si mueres En el juego Mueres en la realidad Mary Station ¿Ves? Mueres en la realidad Y lo que ha hecho es Una imaginación Como sería un aparato Así Y ya está Claro Es que El mismo lo ha dicho El creador Lo ha dicho Pero es que Estamos colgados He hecho pues Una Como sería Un equipo Un producto así Pero bueno Realmente en el juego No No Podría ser falta Equipo especial Para usar esto Eh A ver Esto y esto No pero es que No no Pero es que La verdad es que Hay mucha prensa Que le ha puesto Como Un colgado Ha fabricado esto Y lo va a vender Estamos locos Es que Hay que estar Muy tonto Hay que estar Muy loco Para Primero Para 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 decir Que eso Es real O sea Es una cosa Que se va a comercializar Claro Pero Porque Porque Tú has leído Lo que Les ha salido Los cojones Que leas Claro Si la movida Es esa Que A ti te dicen Tú lees el titular Que es lo que llama La que llama La atención Yo les he estado buscando Los he estado buscando Para regalar Se las hace Que cabrón Pero Que es eso Que Que Te pones a profundizar En lo que ha dicho Viendo la fuente real Donde él lo ha escrito Y dice Que bueno Que es un homenaje A Swearer Que es un manga En el cual Cuando mueres en el videojuego Mueres en la vida real ¿Cómo sería? No queremos asustarlo Tú eres grande como un árbol Y llevas una cabeza Cercenada en la cadera No me ofendo Aunque bien visto Muy bien Pues si regalasela Tío Esta puerta Es más grande Que las otras ¿Por qué? Casualidad La cantina Para que Hostia tú Como te has desplazado Madre mía Treus En Moonwalker Has hecho ¿Quieres tú otras? No Ya tengo Bueno Aquí ¿Y eso qué te ha pasado? ¡Hombre! ¡Sopla! ¿Qué tal? Precioso ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esto ¿Qué? ¿Vamos a estar viendo al tío este todo el rato? ¿De qué hablas sucios pero hermosos perras? Joder Que bien entras 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 super suave ¿Cómo acabaste el torneo? Entre el 1 y el 1 ¿Cómo? Ad permanent term Perras Ah vale Vale Hostia Tengo perras Hostia El bot El bot Del este Porque fue muy gracioso y triste y divertido Emocionante a la vez Hostia Toda la vez ¿Eh? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cómo sigo yo por aquí? ¿El niño se ha quedado allí? Claro Claro Sí, sí Claro En este canal se permite Yo creo que se ha bugueado ¡Mira otra vez! No me digas que se ha bugueado el juego No me digas que se ha bugueado el juego Señor A ver Necesitamos que alguien nos quiera hablar Es el Shotout Sopla Digo Diego Tiene el nombre en el canal Así que ponlo si quieres Pon Eh Barrita Barrita Shotout Y pones X Sopla Y ahí aparece Arriba Arribota Bueno ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿En serio? O sea ¿Me estás diciendo? Que no puedo hacer nada aquí Ni pedir una copa Ni nada Twitch me tiene manía Pues no sé Vamos a seguir investigando Pero ¿En qué consiste el juego de Kratos? Pues es de seguir una historia Está basado en los primeros juegos en la mitología griega Y los dos últimos juegos en la mitología vikinga Dice Dice He de matar dioses Bueno Uy Aquí puedo llamar Ah no Esto es para meterme Pero por aquí ya ha venido Se ha bugueado el juego Por cierto ¿Tú me sigues o O pasas de mí? Creo que pasas de mí ¿No? Sí Llevo una cabeza a la cintura Que habla Bueno Vamos a ver una cosa Que aquí normalmente Hay un teletransporte No nos podemos teletransportar Es que no quiero ¿Cuánto llevamos? Voy a grabar uno nuevo Dos horas y treinta y ocho Cargar Voy a cargar la partida De nuevo Por si acaso Hacer con eso En las hachas de la vida real Sí Vale Vamos a ver Si se ha desbloqueado ¿Cómo lo sabía, eh? ¿Habéis visto cómo sabía Que se había bugueado? Parece que hay intrusos por la zona Oh Somos nosotros, creo Ah, bueno Si estáis pensando en matarme Al menos dejadme acabar esta canción Esa alarma estaba en el tono perfecto Solo estamos buscando a un amigo Se llama Durlin Bueno Los dos sabemos que eso no es verdad A Durlin no le quedan amigos Pero si eso es todo Sí Seguro Si tuviese un hacha de esas A ver Y vuelve Y ya que estamos en este reino Quizá podrías arreglar el desastre de la cabeza ¡Hombre, Lore! ¿Cómo está? Guapísima, preciosa Y vamos a poner Siempre que entra Lore Hay que poner Lore Quiero hacerlo uno para cada uno de los conocidos ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena Lore? Ah, porque no Aquí no suena Lore Aquí hay que hacerlo manualmente ¿Qué haces aquí? Hay clases tuya Mira cómo baila Kratos Mira cómo baila Kratos Mira qué felicidad Tiene la cara Siempre está contento Háblame de ese desastre Los equipos de la bahía A veces es el que sí Eso plan quiere pelear Cabeza Tengo piel Pero Tiene razón Cometí un error Me gustaría que lo zancásemos Ha salido de Asga Se ha iniciado ¿Qué quieres que haga? Ha salido de Asga Cierra las plataformas No me diga Lo siento Una cosa más Bueno Estos son regalos Que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma Tened mucho cuidado ¿Qué me ha dado este ahora? Es precioso Gracias Indy Sí que lo es ¿Verdad? También es muy útil Sí hay problemas En el equipo Siempre que deseéis Encontrar los sitios A los que tu padre Y tú Decidáis visitar juntos Sí Es una brújula La verdad es que sí Soy buenísimo Bueno Marcha ya Soy buenísimo Escuchando Y dando consejos También Menos para mí mismo Mapa brújula Brújula enana En el mapa Pueden guiar Pueden guiar a Kratos Hacia su objetivo Pulsa 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 El lado izquierdo Vale Y el lado izquierdo Me dice que tengo que ir aquí ¿Y esto qué cojones es? Tienda Vale Y Vale Y Ah vale Las secundarias están ahí Perfecto Perfecto Sí quiero Vale ¿Ya? Joder Ah vale Y ya Puedo salir ya Gracias Vamos Habrá cerca una barca Vamos Que habrá cerca una barca Porque lo dice Kratos Lo que dijo antes Indri Era como si Turlin Fuera algún tipo de líder rebelde No me parece que le siga nadie Era Esa es la palabra clave Hermanito No sé por qué La cabeza que habla Nos lleva hermanito No soy tu puto hermano Me están dando un dolor de espalda De verle Al Kratos Pero vamos Ahora empezará String Lady Si puedo Luego le hago una raid Antes he visto un muelle Quizás haya alguna barca Para llegar Donde Durlin Mucha plata Y poco plomo Plata y plomo Lo meto así Con el escudo En todos los dientes Y ya verás tú Ya verás tú ¡Slimba! Vamos a ver Vale Espera que hay algo Ya sé Ah mira un portal Para hacer Cosas mágicas Por cierto Lore Tienes que jugar Al Phasmafobia De verdad En serio Sí claro Es que Por eso no me va a ver Hoy CEO Porque No quiere que la haga spoiler Ayer ya estuve jugando Dos horitas Porque os vi un poco Jugando al Phasmafobia De Je Yo tampoco te vería Gracias Muchas gracias Os vi jugando Al Phasmafobia Ese de Fortnite Y bueno Si os acojonáis Con ese juego Con el de verdad No sé yo Que os va a pasar Os va a dar una embolia Yo es que soy profesional En juegos de terror Así que Ya No me da miedo Casi nada Le doy yo más miedo A los juegos Que ellos a mí Creo que lo suyo Sería comprobar Las plataformas De minería Del lago A la derecha Desde aquí Se vislumbren Las chimeneas El único masoca Que te ve Y que lo va a jugar Soy yo La minería Ha dicho Que están para allá Bueno ¿A dónde vamos? No sé Pues a dónde Nos lleve el viento Podríamos prepararnos Más antes de rescatar A ti Tú decides Sí, sí Nos vamos a preparar más No te preocupes Tenemos que volver A jugar al Phasmaf Para esta semana Tenemos que jugar Tío Tenemos que retomar Mimir ¿De verdad fuiste tú Quien hizo construir Esas plataformas? Odín quería A los enanos Bajo su control Y yo Bueno Le convencí De que podría Comprar su lealtad En vez de exigirla Directamente Una especie De acuerdo Comercial Hostia Que huesitos Aquí Mira Huesitos Se llama Son cuatro En el Phasmaf Máximo cuatro Ese dragón No está mal esculpido Uh Cangrejitos Hasta luego Ven aquí Ven aquí Para que voy Ahí va Eh Muchas de estas De mierda Coño Uh Me mata Está pegada A la pared Hay que derribarla Hermanos Basta Uhhh Hostia Pues a puñetazos Eh Te reviento a furaco Va Venga 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 Está aturdido Cógelo No va Como desahoga Este juego Yo no voy A solicitar Extra No me la han pedido Nadie Lo hice por mi cuenta Palabras De mi compa De estar haciendo Un trabajo Crítico Madre mía Tú Tío Los trabajos Se pagan Es que no No lo entiendo Tío Yo a la peña No la entiendo Hostia Que desahogue Más guapo Eh Me ha gustado Mucho esta parte Esto se Ah Oh oh Ah mira Ha servido Ha servido Para algo Esto que he hecho Ah Eh A ver El día que le pidan No lo darán Porque ya lo ha hecho Gratis en otras ocasiones Exacto 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 Que Diego y yo Sabemos de lo que hablamos Ya De esas cosas Por desgracia Por desgracia Por desgracia Ya sabemos De lo que hablamos Un sello Ah Un sello destruido Claro Por aquí hay otro Por aquí había otro Y como puedo hacer yo Para romperlo Ese de ahí A ver Ah Aquí Ah Ok Pero entiendo Por eso no meto No meto un par de horas extra Porque a esa gente Les jodo Y me rasco los huevos En dos manos Muchas veces Yo digo Que siempre El trabajo que se haga de más Hay que pagarlo Siempre Ah Necesito dos Manzanitas Luzas Y esto que es Supongo Que no es la primera vez Que me lo dicen No respires Cuando Vale Pues nada Tanta guerra Por una manzana No Las manzanas Son para Son coleccionables Que más manzanas Tengas Más vida Tienes En el Personaje Ah Coño De verdad Vale Vale Tengo que matar Ese bicho Pero no le puedo matar Porque se oculta Vamos Por aquí Madre mía Así estoy yo Por la mañana Así subo yo Por la cuerda Cuando tenía Veinte años Ah Claro Aquí he subido Para Reventarte A ti Ahí estamos Yo es que iba Para bomberos Sopla Bombero Torero Por el orgullo Tener la manzana Vamos a ir Por aquí Es como Como las coronas Y para tener una cita Alguien te pone Como condición Que comas queso Es un requisito Sí Es un requisito Sí Requisito Que comas queso Al coño Pero si está Si está aquí Los enanos Estos cabrones A ver A ver A tu servicio Recursos Sí Piedra de resurrección Ole Esto si me gusta Por cierto Ya que vas A los equipos De minería De la bahía ¿Podrías traerme Cualquier basura Que encuentres? El material Es útil Para mis creaciones Vale Puedo Mejor Puedo mejorar Esta mierda Ole Ole Armadura La armadura Es importante Es importante ¿Qué te puedo hacer? Oh coño Fuerza 10 Defensa 10 Vitalidad 10 Hostia puta Minería De Night World War Franklands Esa me gusta Tengo esta edad 5 y 3 4 y 4 Pues tengo que llevar Esta Si es mejor Voy a mejorar Esta ¿Qué pasa con la armadura ¿Qué pasa con la armadura que ya te hicimos? La utilicé Bueno Pues a ver si esta te dura un poco más No lo haré ¿Qué pasa con la armadura? En la polla Que me la pela Enfligen el aire A ver Esta no la puedo hacer La que tengo equipa es esta Fuerza 2 4 5 1 2 4 2 La que llevo Vale Voy a mejorarla ¿Y de qué pasa con la armadura? Muy bien La utilicé ¿Qué vas a hacer? La tiré Tomar por culo Me encanta Kratos Es la hostia No lo vas a manchar esta vez ¿Verdad? Qué pesado Te estás poniendo enano Hostias Y la armadura para Joder Me confundo siempre A salir de aquí Y la armadura para Desinfectaré las herramientas Para Atreus ¿No sale aquí la armadura de Atreus? ¿Por qué? El escudo A ver si puedo mejorar El escudo No Me gusta más Eso les va a doler Vale Coño Vender Hallazgos ¿Puedo vender estas mierdas? Las puedo vender Ah pues sí Pues lo vendo Eso perteneció A uno de los rebeldes ¿Verdad? Hay un botón Para venderlo todo Gracias Luchar contra los Aesir Es un trabajo ingrato Como sabéis Uy ¿Por qué no puedo cambiar a...? A Atreus Es que poco me gusta Que Kratos lleve Las armaduras Así en plan Y esto es un teletransporte Que no voy a hacer nada Vale Perfecto Toma por culo la puerta Vale Eh... Ah espera Que aquí hay un... Uy que malo soy Creo que lo que te cambia a ti Se le cambia al niño también No Al niño Al niño no le cambia nada Tiene sus propias armaduras Esa es la armadura Que llevaba antes También Que se la hemos hecho antes Pero yo que sé No, no Él llevaba esa armadura ya Él llevaba esa armadura Es más Aquí En armaduras Aquí se sale Atreus Y aquí le puedo cambiar Yo la armadura ¿Ves? Te has fumado Un tremendo porro Como un castillo Allí es a donde vamos A ver si podemos Desactivarlo Para arriba que voy A ver Vaya Aquí hay mucho que explorar Porque hay mucho agua No está mal salir de Midgard De vez en cuando Bueno ya está Los toca huevos De los bichos estos Vais a pillar Arriba hermano Ahí va Espera Que le voy a hacer Un piercing A este ¿Dónde está? Detrás de ti Cuidado Me encanta Blanco izquierdo Ah no le he dado Cuidado 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 Joder Dios Que voy Que voy Que voy Que voy A reventarte La cara Impresionante El equipo Está repleto De materiales Que nos Poder Resultar Útiles Yo cogería Todo lo que escupa Me cago en la leche Que estrés ¿No? En un momento Interesante Todas las cosas Que hago Ese pollo Va a morir No Gracias Gracias ¿Qué pasa? ¡Ole los girasoles! ¿Esto qué es? Nuevo pergamino del saber Por lo menos no me ponen biblias Para leer ¿Qué es lo que me jode? Me jode un montón macho Mola saber de la historia del juego Pero No quiero ser un erudito ¿Sabes? Tampoco Sepáis que Lady Acaba de iniciar Stream Si quieres ir a ver Si me gusta Ole Ya tengo un cuerno Vale Y ahora vamos ¿Qué es lo que hay aquí en el suelo? A veces me gustaría jugar juego así en modo historia Pues ¿Por qué no lo hace? Tiene muchos juegos Es más El primer El anterior juego de De Good War Está en La elección Trabajar o morir No es una elección Yo fingí que lo era Está en PC Eso que acabas de recoger Es mineral Desbarca el fine puro Al equipo ya no le sirve para nada Pero quizá los hermanos puedan fabricar algo con él A ver Diego Si me la sudo Que me banearan el otro día O sea ¿Qué más da? Que además es Lady O sea No es cualquiera No pasa nada Que ya lo sé Es una broma Ahí lo tienes Se ha roto algo Ahí Uy ¿He sido yo? Me la suda Que me banea Además no creo Me banearon Pero me pidieron disculpas Tú dime ¿Quién Ha recibido Un Una disculpas De una compañía De videojuegos Y de Twitch No Sigue aquí La isla próxima Además luego sigue en Youtube Debemos recuperar la llave Que hay aquí Para cierre esta puerta Tenemos Tengo Que enmendar Un error Del pasado Malditos agujeros Drogl Hay que acabar con estos bastardos No muertos Ojo no ¿Qué? ¿Qué cabrón? Es veloz Hostia 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 Estos tíos son tan duros En la mierda Uff Oye pues la secundaria Están 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 Vale, es que el jefe Tiene que reventar esa bestia Hostia Uff, me ha matado Pero tengo la pieza de resurrección Que me la hice Para este momento Pues ya lo sé Que es veloz, pesado Así me ha gustado Ahora me quiero hacer una pieza de resurrección Que no tengo, no muero Uff, me han dado un mango Me han dado un mango con el que tengo aquí Pues mira, me sube la suerte Ah, aquí hay un pollo de estos De Odín ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pajarito Previene Eso te pasa por venir 3 de 48 Espero que sea en todo el juego Y no sé Porque si no Vale, esta puerta no la puedo abrir ¿No? Después de eso Vale, perfecto Vámonos Pues ya veremos Voy a ver si puedo entrar por el otro lado Claro, por aquí no podemos entrar Porque, bueno Aquí habrá que venir cuando tengamos la llave Vamos a hablar con este señor A ver si me puedo hacer otra pieza de resurrección ¿La auténtica historia de Svartalfein? Trae acá ¿Quieres algo en particular? Piedra de resurrección Gracias, majo Hostias, lo que no estoy haciendo Es mejorar a... Mejorar a... Mejorar a estos Padre mía, chaval Qué desastre Me gusta Apunta y mantén Me gusta también Y este también me gusta Ahora, vámonos aquí Me gusta Me gusta Vamos, espérate Atreus Esta me gusta Que le peguen al niño En vez de a mí Es perfecta Es perfecta Esa es perfecta Vale Vale No tenemos cositas nuevas Perfectísimo Vale Bien Pues vámonos Por otra movida De dónde salieron Todos estos equipos Los hice construir Para extraer mineral Para armas Básicamente aprovechamos Recursos Que habrían ido A parar A los enanos Desactivar esas cosas Hará que los enanos Sean independientes No lo sé Pero tengo que intentar Algo Algo me dice Que hay que ir Por aquí Sí Ahí hay un Aquí hay un muelle Vamos Ahí yo Ah mira Como en el Como en el primer juego De cash A ver Por aquí hay algo No No Ay Matar moscas A cañonazos Se llama Eso Es muy pesado ¡A la izquierda! Esta no Sí Dale hop Yo wanna be be Oh Yo wanna be be Oh Nanananana ¿Y esto? Vale Esto es solo Para esto Vale Vale Ah ya que voy Cuidado Te traes de ti Ah si matas Eso se mueren Todo Si matas Hmm 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 Tenemos un problema Vale, ya no tenemos Quizá ese elevador pueda llevarnos más arriba Y sería más fácil romper el suelo desde allí Efectivamente Qué listo eres Qué listo eres Qué listo eres Me estoy impresionando No Su puta madre Había solo un este de ascensor Ya, ya Pero sabes que Le he cagado un poco Que el elevador solo es un trocito Y le hemos cagado Vamos para allá No ayuda en nada Atreus Eres muy pesado Eres Estás al mismo nivel De pesadilla Que estabas en Hostia, ¿y yo cómo subo ahí? Sí, si subo el elevador, ¿qué? No me puedo subir No me puedo subir aquí, tío ¿Y esto? ¿No me puedo subir en este hueco? ¿En serio? A ver No acabo de pillarlo, eh El puzzle Vamos a probarlo otra vez Pero no acabo de pillar El puzzle El puzzle No acabo de pillar O sí Sí, a ver No lo pillo ¿Por qué? ¿Por qué? Que hay algo que me falta Que hay algo que falta Y no sé qué Que hay algo que falta Y no sé qué Que yo me puedo poner aquí O sea, yo me puedo poner aquí ¿Veis? Sube Pero no puedo hacer nada No lo entiendo No entiendo este puzzle La verdad es que no lo entiendo, tío No hay nada para reventar por ahí Pues soy tontísimo Pero... Pero no veo yo El cómo subir No, por ahí se tiene que subir de alguna forma ¿Cómo? No hay puta idea Bueno, ya volando Y Kratos no vuela Por mucho que nos gustaría que volase No vuela Ahora lo entiendo Bueno, no entiendo Ah, no sé Ah, no sé Ah, no sé Estoy probando cositas Estoy probando cositas Sé que ya me estoy atascando en esta mierda Y hasta que no lo saque no voy a parar Pues ni puta idea, tío Este puzzle no sé cómo se hace La verdad es que no sé cómo se hace, tío No, no, no sé cómo se hace Ahí no puedo subir Ni puedo hacer nada Me da un rato Venga, Manti Espérate Eh, eh, eh Ahí estoy viendo una cosa Aquí estoy Si es que soy un... Si es que soy anormal profundo ¿Es que podrías atravesar el suelo desde allí? Sí, pero ¿y cómo pillo lo que yo de ahí arriba? Ni puta idea tampoco Joder Pues sí, claro Hostias Hostias ¿Y este? ¿Y este? Cuidado Detrás de ti Me da igual De atrás de ti Espialpa Cojones que no Dios Pero... Me vaya a matar Menos mal Que tengo esta Cuidado Cuidado A la izquierda Cuidado Detrás de ti Dios De atrás Cuidado A la derecha Dale 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 Detrás de ti Cuidado Último enemigo Joder, chaval Mimir ¿Es esto de aquí? Coño Era una de las De las misiones Que teníamos que hacer Esto Menos mal Es la llave Que andamos buscando Ahora deberíamos ir A la torre que hay Bueno Un momento Chicos Dale un momento Que quiero comprar Una cosita A la torre que hay